Así es el sexo en el estoicismo. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles un video súper interesante de cómo ven los estoicos el sexo y el amor. Así que quédate hasta el final, porque esto puede cambiar mucho tu manera de pensar al respecto. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Probablemente en este punto creas que este tipo de filosofía ya no tiene cabida actualmente y que son cosas que quedaron en el pasado y déjame decirte que esto no es verdad. Esta perspectiva sigue teniendo resultados increíbles en la actualidad y sigue siendo sumamente efectivo. ¿Alguna vez te has preguntado si existe alguna manera donde podamos disfrutar del amor y de nuestra sexualidad de una manera plena sin complicarnos tanto la vida y donde podamos disfrutar realmente de este sentimiento sin tener que salir raspados en el proceso? Pues bueno, si en algún punto te lo has preguntado entonces te recomiendo que veas completo este video. Los estoicos decían que el deseo sexual y el amor deben ser entendidos y manejados con sabiduría. Es decir, no verlos meramente como pasiones. Ellos creían que al momento de enamorarnos o de sentir este deseo sexual era una oportunidad maravillosa para ejercer nuestro autodominio. Y algo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que el amor es una fuerza sumamente poderosa. Creo que estamos de acuerdo en que esto es totalmente cierto y los estoicos no son la excepción. Precisamente por eso decían que teníamos que abordar estos sentimientos o estas emociones con conciencia. Y no únicamente llevarnos por pasiones descontroladas como se hace actualmente. La sexualidad es mucho más que un simple acto físico que era más como una expresión del orden natural. Como todos sabemos, los estoicos se centraban muchísimo en el propósito de vida, en el autocontrol y en el universo. Pero por supuesto, ellos también tenían su filosofía acerca del amor y del sexo. Consideraban que esta parte era fundamental para poder llevar una vida plena y también para desarrollar nuestras habilidades de manera óptima. Y aquí lo importante es cómo respondemos y cómo actuamos al respecto. Ellos creían que el deseo sexual no era algo para rechazarlo, para reprimirlo o algo negativo, sino que simplemente es una parte de la naturaleza humana. La diferencia radica en cómo decidimos actuar al respecto. Pero de hecho lo veían de una manera mucho más amplia y profunda porque creían que esto estaba conectado con el cosmos. Y según su visión, creían que todo el universo sigue un orden determinado por la naturaleza. Es una manera de decir que no es simplemente una atracción la que se siente, sino que es una manifestación de voluntad de la naturaleza. Y que esto forma parte de la armonía del universo. Ellos veían el sexo y el amor más allá de ser algo placentero y de ser un acto para procrear. Ellos decían que era mucho más que eso. Ahora bien, el problema de la actualidad es que distorsionamos mucho el sentimiento del amor y creemos que esto va unido con la posesión de cierta manera, lo cual nos evita disfrutar realmente de este sentimiento. No se trata de rechazar el sentimiento del amor o el sexo en sí, sino de elegir verlo como algo mucho más profundo. Cuando caemos en el error de ver el amor y el sexo como algo desenfrenado y algo impulsivo, lo cual fácilmente puede llevarnos a decisiones precipitadas de las cuales nos arrepentiremos en el futuro. Séneca, uno de los estoicos más renombrados, decía que podemos disfrutar del amor profundamente sin perder nuestra paz interior. Esto es a lo que se conoce amor sin apego. Es decir, amor sin esperar nada a cambio. Simplemente apreciar la presencia de la persona, su valor y los momentos compartidos. Al igual que Epicteto, que fue uno de los autores de las reflexiones más profundas sobre el amor, una de sus frases más icónicas es No pidas que las cosas sucedan como tú quieres. Quiere las cosas como suceden. De esta manera tendrás una vida tranquila. Actualmente nos complicamos tanto la existencia, sobre todo en este factor del amor y la sexualidad, porque por un lado se quiere normalizar toda esta cuestión de la sexualidad, del sexo casual, de no engancharse tanto y demás, simplemente de disfrutar tu vida sexual y demás, sin tanto compromiso, sin tanto problema, sin tanto drama. Pero por el otro lado, cuando queremos establecer una relación formal, queremos cambiar a la persona o de cierta manera moldearla para que sea como nosotros esperamos que sea y comenzamos a reprocharle constantemente las cosas que no nos gustan, reprimiendo su verdadera forma de ser para que nos siga agradando, para que la relación funcione y tenga futuro. Epicteto decía que en vez de querer montar la relación como deseamos, según nuestros deseos o expectativas, debemos amar y apreciar las cosas tal y como son, aceptar la intermitencia de las relaciones y la posibilidad de que cambien e incluso que terminen. Esta es una forma de desapego. En resumidas cuentas, es amar desde la libertad, sin esperar nada a cambio y aceptando a la persona tal cual es, con todos sus fallos, sin quererla cambiar, sin querer que embone en nuestras expectativas y respetar cómo terminen las cosas y cómo se den de forma natural el tiempo que tengan que durar. Básicamente, disfrutar del presente, dejar de querer forzar también lo que pasará en el futuro. Y algo que nos cuesta mucho trabajo entender hoy en día es que el amor no es posesivo. Al contrario, es liberador. En definitiva, los estoicos ofrecen una manera única sobre el amor, las relaciones y la sexualidad. Una que es profundamente apasionada, pero al mismo tiempo, centrada en el aspecto de que el amor, en su forma más pura, es una celebración de la vida. Y cuando logramos experimentarlos desde esa sabiduría, se convierte en una de las experiencias más enriquecedoras y maravillosas que podamos vivir. Desde siempre, el matrimonio y la familia han sido pilares fundamentales en muchas culturas. Y evidentemente, dependiendo de la cultura, era la manera en la que lo veían. Pero para los estoicos, el matrimonio no se trataba únicamente de una unión de dos personas. Lo veían como un compromiso con la sociedad y con la continuidad de la humanidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía que el acto del matrimonio es un acto de la naturaleza, dirigido a la continuación de la especie. Y lo veía como una gran oportunidad de crecimiento personal. Y era un acto de compromiso mutuo y de trabajo en conjunto para lograr un bien común no solo para la pareja, sino para la comunidad en general. No sé ustedes, pero de verdad, si implementáramos esta creencia y esta manera de ver el amor y la sexualidad, cambiaría por completo el mundo. Evidentemente, es mucho más difícil de lo que parece porque tenemos creencias muy arraigadas, creencias muy tóxicas, porque como les menciono, nosotros mismos nos complicamos este tipo de experiencias en las relaciones, en el amor de pareja y demás, porque todo queremos que se haga a nuestra conveniencia, a como esperamos, que esto cubra nuestras expectativas. Y aún peor, hoy en día hay personas que siguen depositando la responsabilidad a su pareja de que la haga o lo haga feliz. Esto crea relaciones sumamente carentes de muchas cosas, que al final lo que propiciamos es que se cree como una especie de contrato. Y sufrimos todo esto con anticipación por ese terror de que lo que pensamos se cumpla o llegue el día en que esa persona cambie, en que esa persona deje de amarnos y simplemente se marche. Que por vivir en ese futuro continuamente, realmente no disfrutamos del presente. He escuchado frases muy bonitas en que si tú realmente amas a una persona, debes procurar su felicidad. Esto no quiere decir que tú le brindes esa felicidad, ni mucho menos, porque además no puedes. Pero sí que procures su felicidad, aunque eso no te incluya en su futuro. Y sé que esto es de lo más fuerte que tendríamos que meternos en la cabeza, porque una vez más, lo que queremos es mantener el máximo tiempo posible a esa persona amada a nuestro lado. Y no entendemos que muchas veces el amor se acaba, que muchas veces los caminos se separan y no hay nada que hacer y nos arruinamos la vida queriendo retener a una persona a nuestro lado cuando ya no somos compatibles y cuando lo mejor es soltar. Mientras una persona quiera hacerte leal, quiera hacerte fiel, quiera mostrarte su cariño, su respeto, su amor y demás de forma incondicional, te lo mostrará mientras tenga ese sentimiento genuino por ti. En el momento en que deje de nacerle, hacer todo eso, querrá decir que sus sentimientos han cambiado, que las cosas han cambiado y no tenemos que forzar la situación. Esto no se trata de que todo nos valga un cacahuate ni mucho menos, pero si tú sigues mostrando ese amor, ese respeto, ese cariño, cuidado, apoyo y demás y ya no eres correspondido, no se trata de que sufras y te martirices por esta situación, se trata de que sueltes y respetes la decisión de la otra persona y que no por eso quieras hacerle la vida imposible. Este tema puede ser bastante amplio y realmente me gustaría mucho que me cuentes en la parte de los comentarios qué opinas al respecto, pero bueno, hasta aquí dejo este video esperando que sea de tu utilidad y que lo compartas si crees que alguien puede servirle, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!